Hola y bienvenidos a Takoyaki-san, yo soy Kriyu y estoy a los tracos, YAPAN! YAPAN, YAPAN, es un manga que ha salido ahora a la venta el 22 de noviembre o algo así, hace unas semanitas, y bueno, es otra gran obra que salió en su entonces, que nos han traído ahora traducido por Panini Manga, por el guión Buroroson y el dibujo Kentaro Miura, quien no conozca estos dos mangakas, el guionista Buroroson ha hecho un montón de mangas, como por ejemplo, más conocido El Puño Hacia el Norte, son dibujos todos muy antiguos, y Kentaro Miura, Berserk, uno de sus mangas que está dando una larga trayectoria, acaba de salir el último, y ya creo que había un parón grande, y bueno, Buroroson también tiene otra, otro manga con Kentaro Miura, que es Oro, que es también más o menos del estilo así, o apocalíptico, medieval, aunque no es medieval, pero bueno, del estilo así en el ropaje y eso, este manga le tenía muchísimas ganas, lo que pasa es que no sé qué ocurre con estos dos, que cada vez que se juntan, yo creo que la lijan la lian parda, es un tomo único, quería darle la oportunidad y demás, yo creo que siempre tengo que tener algo que cantar a Miura, Berserk, porque son unos cracks, pero tengo que hablar de este manga que me ha dejado un sabor de boca agridulce, no me ha gustado, pero me ha dejado... vamos a hablar en tema, esto es lo que sería lo que es la sobrecubierta, tamaño un poquito más grande de lo normal, si era 14-18, una cosa así, se sobresale un pelín más, pero tamaño de grosor es mucho más. Tenemos aquí, tenemos un manga de supuestamente, es antiguo, habla de la edad moderna, bueno, la edad moderna de ese entonces, que era 1992, en este manga, y luego de un futuro apocalíptico, y el manga, lo que es el dibujo, es brutal, es el Kentaro Miura, ya sabemos su estilo de dibujo, muy, muy Berserk, muy dibujo a lo antiguo, por ejemplo, yo que sé, esto mismo, igual, aquí sale un montón de gente, y vamos a ver que también aquí me llamó muchísimo la atención, es la historia, bueno, vele lo que pone aquí atrás, ¿vale? Yushi Yamisa, un Yakuza enamorado perdidamente a primera vista de la guapa reportera televisiva Yuka Katsuragi, decide seguir sus pasos, vamos, que se va a otro lado y él va a detrás, Yuka decide seguir sus pasos acompañando de su esbirro, ¿vale?, uno de sus secuaces, ¿no?, de los que van con él, hasta la ciudad de Barcelona, en España. De repente la tierra tiembla, tras caer en un fondo de un abismo, Yashima, perdón, y sus compañantes, escuchan una profecía y, bueno, estos pues le llevan a un futuro donde Japón desaparece y, bueno, ellos tienen que seguir la historia, ¿no? Aquí es que te viene un poquito de lo que es el manga, el topo que os puedo leer. Lo que viene al principio es que esta periodista va a las Olimpiadas del 92 en Barcelona y, bueno, pues este Yakuza pues le sigue, ¿no?, porque está súper enamorado de ella, ella pues como que pasa de él, la historia es muy, muy bizarra, es que yo creo que en un tomo no han podido explicar bien, o han querido, es que tienen muchos mensajes, entre comillas políticos, y un poco ecologistas, una mezcla así un poco rara, muy, como que Japón aquí son lo peor, ¿no?, y tienen que ir a por ellos, y como muy nacionalistas, ¿no?, los japoneses, los japoneses, los japoneses. Habla de España y lo que está enseñando de esa imagen que a mí me hizo mucha gracia. Tenemos aquí la Sagrada Familia, ¿no?, de Barcelona, súper chula ahí, dibujada. Y salen unos niños que van allí a donde están esta gente, ¿no?, porque son japoneses y tienen un estatus alto, ¿no?, en esa época de dinero, y bueno, y ahora todavía igual, van allí como en bandada los niños a pedir dinero, ¿sabes?, como si fueran de pobres, niños pobres, con la ropa llena sucia, que esto yo no he visto nunca en España, pero bueno, yo creo que se han equivocado, y bueno, o sea, los niños ahí como que, ¡ah, qué dinero! ¡Dame, dame, dame! Y un poco chocante, ¿no?, yo he dicho, pero, ¿qué es esto?, no sé. Ahí tirándoles cosas, ¿no?, y los niños porque van y lo cogen, como dato curioso, no sé dónde se han sacado esto, pero bueno, a lo mejor, si tú me tiras un billetillo, yo también me tiro por él. Y bueno, la historia va de esto, ¿no?, del periódico, ¿no? Y se van a otro lado de una montaña de allí en Barcelona, al lado de un acantilado, y empecé a hablar de que los cartagineses eran como los japoneses ahora, tenían mucho dinero, y esto lo que va a crear es que otros países quieran acabar con nosotros, no sé qué, deberíamos de, como un cuento así, que los cartagineses eran el mayor, la mayor explotación de todo, ¿no?, de transporte de trigo, de dinero, riquezas, todos tenían ello, y cada vez que hacían algo era por dinero, ¿no?, para conseguir más, ¿qué pasó?, que los de Grecia y los de Roma, pues, se fueron por ellos y acabaron con ellos, ¿no?, hay un temblor y de repente caen en un sitio que están allí como los antiguos, ¿no?, y una viejita, pues, les cuenta un cuento que en un futuro, pues, estarán mal, ¿no?, y ellos como que no se lo creen y aparecen en ese futuro, ¿no?, que en ese futuro es muy Max Max, aquí tenemos imágenes, ¿no?, ellos vestidos actuales y los otros, pues, con ropajes medievales, atrapos, armas muy de amelé, de palos, con pincho y cosas así, y, bueno, pues, se ven involucrados, se van dando cuenta que sí, que están ahí ya metidos, que no es un sueño, y tienen que ir avanzando. La historia es muy bizarra, ¿no?, de una cosa que no tiene nada que ver, entre comillas, parece que se van a otro lado, que esto ya pasó también en otros mangas de este autor, en otras historias de mangas de Buronçon, que le gusta mucho como hoy, ¿no?, y el pasado, el futuro, no sé bien. O apocalíptico, en cuanto a los desérticos, la verdad es que están muy bien las historias y este tío dibuja brutal, pero a mí me ha echado para atrás la historia. Hay muchas cosas, muchas cosas de política, de nacionalismo, de ecología, también te hablas de que si el mundo se está destruyendo por culpa de la avaricia del dinero, tal, tal, ¿no?, que tienen mucho, o sea, te da como un sentimiento, ¿no?, una parte de racionamiento, pero es que es tan rápido y tanta mezcla y como muy, ¿cómo decirlo?, personajes, ¿no?, muy encasillados. Yo soy fuerte, pues, abo. Yo sé que es un tomo y a lo mejor no lo han podido recrear muy bien, pero la historia no me ha enganchado, ¿no? Si no miras muy a cuento, no tienes muy a cuento la historia, el dibujo y todas las peleas, la violencia que hay y todo eso es brutal, está genial. Es un pentagramiura y una historia de este hombre posgalístico allí en el desierto con las bandas y tal, que están muy chulos. Lo que la historia no está muy bien hecha, no está muy bien recreada, muy bien. Vamos, yo creo que se podrían explayar en algunos manguitas más y haberlo explicado un poco mejor y no dar pinceladas de cosas de política que no pintan nada aquí. Y es lo que os quería contar. ¿Os recomiendo este manga? Bueno, si os gustan mucho las obras de ellos dos, es un manga que hay que tener. Yo es un manga que voy a tener ahí en la estantería, no lo voy a meter y seguramente lo leeré en un tiempo. Pero la historia como que no la voy a tener muy en cuenta porque no es un manga que digas tú, hostia, qué guapo tú, que... Por ejemplo, voy a enseñar otra de las imágenes que se ven aquí, típico, ¿no? Dibujo antiguo de este hombre, le pega ahí un machetazo en la cabeza, echando sangre cuando le quita el DS. Brutal la acción. Las escenas de pelea, el vacileo, todo está muy chulo, muy miura. Pero la historia a mí no me ha convencido, ¿no? Un poco bizarra de... Ahora cae aquí en un boquete que de repente estaban hablando de ellos. ¡Oh, me habéis invocado! ¡Uh, mando allí! Lo mandan para allá y no sé, no te convence mucho, ¿no? Hay cositas pinceladas de la historia que están muy chulas, que están muy bien. ¡Olé! Por esas cosillas hay desnudos, como no. Ellos tienen que aparecer desnudos aquí. Pero nada de sexo, ni nada de eso. Y nada más que deciros. Japan, Japan, como queráis llamarlo, es un manga que si te gustan mucho estos autores te van a encantar. El dibujo es genial. Las peleas son brutales. Pero la historia, la verdad, es que no nos convence. Le falta esa poca explicación, quitando muchos temas de nacionalismo, de políticas, que no convencen, ¿no? Aquí como lo han pintado tan rápido. Pero yo, pues, si te gustan ellos, os chapó, para adentro. Son 8,50, un único tomo, perdón. Es un único tomo y, bueno, está genial. Otra obra de ellos. Pero que yo creo que cada vez que se juntan los dos, como que la lían un poco, ¿no? Cada uno que tira por su lado. Y al final salen estas cosillas en la historia que... Te echan un poquito atrás. Pero bueno, Japan, me ha encantado. Pero tiene ahí su cosita la historia que dices tú. Podría haber estado mejor. Nada, no sé si lo conocíais, pero bueno, se les llama. Chao.